En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Ven Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles, y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía tu Espíritu Creador, y renovarás la faz de la tierra. Oremos, oh Dios que has iluminado los corazones de tus hijos con la luz del Espíritu Santo. Haznos dóciles a sus inspiraciones, para gustar del bien y gozar de su consuelo. Por Cristo nuestro Señor. Amén. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Sagrado corazón de Jesús, en vos confío. Inmaculado corazón de María, sed la salvación del alma mía. ¿Quién como Dios? Nadie como Dios. San Castísimo San José, haz crecer en mí la fe, y en ella encontraré la esperanza y la caridad. Y santos Francisco y Jacinta Marto, rogad por nosotros. En nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Bueno, rápidamente, ¿qué es el ayuno? ¿Sí? Padre, ¿qué es el ayuno? ¿Cómo lo puedo vivir? ¿Esto está en la Escritura? ¿Se le ocurrió a quién se le ocurrió esto? Etcétera, etcétera. El ayuno es una poderosa arma espiritual. El mundo está como está, porque no se ayuna. Recuerden que la Santísima Virgen, en Fátima, que no es una aparición aprobada, pero pues realmente los frutos lo estamos viendo después de 40 años, de que ahí hay algo, parece que hay algo. Entonces, bueno, los mensajes los podemos comentar, no podemos asegurar que se aparece, porque eso lo tiene que decir la Iglesia, pero yo puedo utilizar los mensajes, mientras la Iglesia no los prohíba, yo los puedo decir. La Virgen María dice varias veces en Međugorje que con el ayuno se pueden detener las guerras. No estamos empezando una. Una que puede tener consecuencias gravísimas, pues con el ayuno se pueden detener las guerras, dice la Virgen en Međugorje. Es una poderosa arma espiritual. El ayuno es una buena salvaguarda para el alma, es una forma de proteger el alma. Repele las tentaciones, unge la piedad. Yo les puedo decir, cuando me he tomado en serio el ayuno, mi vida de oración cambia, ¿sí? Mi serenidad en el alma, los pecados de la carne, porque eso es, ah, con las tentaciones el demonio te llega por arriba, por abajo. Que si una imagen, que si un pensamiento, que si un recuerdo, que si una provocación en un medio de comunicación, en una película, no sé qué. O sea, estamos asediados por el enemigo en todo momento. Sin embargo, el que ayuna empieza a tener serenidad, serenidad. La carne se le tranquiliza. Por eso muchos logran dejar vicios de cigarro, de tabaco, de sexo, de alcohol, de drogas, etcétera, cuando empiezan a hacer ayuno. Y el ayuno de 40 días es muy saludable, ¿eh? Para el espíritu también. El cuerpo no es tan... Entonces, bueno, ¿qué es el ayuno? Porque la escritura habla... A veces aquí quieren aprovechar que la escritura dice, ah, ahora va a salir el profeta Isaías, dice que el ayuno es liberar a cautivos, etcétera, visitar enfermos, no sé cuánto, ¿no? Y entonces, ah, no, pues yo ya no hago ayuno de alimento. No, señor. Haz el ayuno del alimento y comprenderás que tienes pobres, que tienes oprimidos, que tienes personas tratadas injustamente. Entonces, con esa fuerza que te da el ayuno corporal, vas a ir a hacer actos de ayuno, pero son obras de caridad. Lo digo porque esto es típico, la gente que no quiere ayunar, pero si dice la escritura, el ayuno que es agradable a Dios es liberar. Ahora leeremos el pasaje, ¿eh? No. Haz el ayuno corporal y tendrás la fuerza, porque de otra manera no te van a hacer, tendrás la fuerza de hacer obras de caridad. Si no, no las vas a hacer, no las vas a hacer. Bueno, ¿qué dice el... Es doctrina tradicional, desde antes de la venida de Cristo ya se ayunaban los judíos. Y, porque ahora va a salir el Antiguo Testamento, y recuerden que Cristo ayunó cuarenta días antes de empezar su misión. Pues nosotros tenemos que ayunar al menos una vez en nuestra vida cuarenta días para prepararnos para la misión. A imagen, o sea, según el modelo de nuestro Señor Jesucristo. Bueno, y así es una forma de prepararse para alejarse del pecado y ponerse en sintonía en el camino de Dios. O sea, la parte negativa es quitarme todo el pecado de mi vida para poder estar liberado y, digamos, con luz, con fortaleza, para orientarme en el camino del Señor. ¿Qué beneficios da el ayuno? Bueno, nos ayuda a negarnos a nosotros mismos, que es de lo más importante, dice la Palabra de Dios. Quien quiera seguirme, que se niegue a sí mismo, que tome su cruz, también podemos tomar nuestra cruz con la fortaleza que nos da el ayuno, y perseverar en el seguimiento de Cristo. Tiene beneficios de todo, de todo el ayuno. Nos ayuda al autocontrol, el ascetismo pues nos va consolidando en nuestra espiritualidad, o sea, vamos madurando en las virtudes dentro de nuestra alma. De otra manera es muy difícil, sin ayuno es muy difícil. Bueno. San Pablo nos dice, dice, porque el deseo de la carne es contra el espíritu. Así estamos, esa es una realidad nuestra. ¿Qué dice Cristo? El alma está pronta, pero la carne es flaca. Eso lo experimentamos. San Pablo lo está corroborando también, esas palabras de nuestro Señor. Dice, entonces, y el espíritu está contra la carne también. Son antagónicos, están en una misma persona, pero no se llevan. Cada uno tira para, y por eso el espíritu debe someter la carne para que le obedezca. Como dijo San Pablo, yo castigo mi cuerpo para que me obedezca. No soy masoquista, no es que odie mi cuerpo, no es que tengo mi autoestima baja, no, no, no. O sea, yo disciplino, a ver si esta palabra te ayuda más, disciplino mi cuerpo para que haga lo que la facultad superior de la inteligencia y la voluntad le impongan a mi cuerpo. Eso es lo que Dios quiere. Bueno, dice, por eso estos se oponen el uno al otro de manera que ustedes no pueden hacer lo que deseen. Y esto es una lucha que percibimos todos. Bueno, las pasiones nos ayuda a controlarlas. En romano, esto fue Gálatas. Ahora en romano, San Pablo nos dice, dice, porque mientras estábamos en la carne, las pasiones pecaminosas despertadas por la ley actuaban en los miembros de nuestro cuerpo a fin de llevar el fruto para la muerte. Mira, el que tiene pecados de la carne, llámale pornografía, llámale malos pensamientos, llámale pecados de masturbación, llámale homosexualidad, llámale lujuria, bueno, adulterio, todo eso. Los que practican eso saben que son esclavos, lo saben y no lo pueden evitar, aunque quieran. Tú dile a una persona que tenga estas dificultades que lo deje así. Ok, tú eres muy hombre, muy valiente, no sé cuánto, una mujer muy decidida, etcétera. Déjalo. Son esclavos. Son esclavos. Y si no hay verdaderamente un combate para desprender esas cadenas, no te las quitas. La oración no es suficiente. Por eso Cristo nos dijo que para los peores espíritus, que son los que nos están asediando continuamente, dice, hay que hacer mucha oración y ayuno. Van juntos, no van separados, no pueden ir separados. O sea, la oración tiene que ir acompañada con el ayuno para que verdaderamente fortalezcan nuestras almas. Por tanto, ahora no hay condenación para los que están en Cristo Jesús, dice San Pablo, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al espíritu. O sea, se dan cuenta que la carta a los romanos es fuertísima con tema de los pecados de la carne. Así que, hermanos, somos deudores no a la carne, sino para vivir conforme a la carne. O sea, yo vivo en esta carne, pero no me debo a ella. Ella se debe, digamos, alinear a lo que yo busco, que es la salvación eterna, la paz del mundo, la salvación de las almas, la conversión de los pecadores, etc. Porque si ustedes viven conforme a la carne, habrán de morir. El que vive, ya saben que por Jacinta se lo dijo la Virgen. ¿Por cuál de los pecados? Le pregunta Jacinta a la Virgen. ¿Por cuál de los pecados van más almas al infierno? Y dijo ella, por los pecados de la carne. Bueno, oh, qué luchas, qué luchas. Dice, así que, hermanos, somos deudores no a la carne, para vivir conforme a la carne. Porque si ustedes viven conforme a la carne, habrán de morir. Pero si por el espíritu hacen morir las sobras de la carne, del cuerpo, vivirán. Y en Gálatas, esto eran romanos, en Gálatas nos dice, pues los que son de Cristo, Jesús, pues los que son de Cristo, Jesús, han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Se han liberado. Y esto no ha sido fácil. Quien pueda decir algo así en su vida, es que verdaderamente lleva una cesis y una lucha espiritual sin descanso, sin tregua. Porque, mira, como dicen los italianos, nos conocemos, hijo, todos tenemos las mismas inclinaciones. El que yo esté consagrado a Dios no me ha quitado las mismas inclinaciones de una persona humana, de un varón. Lo decía San Agustín, no le diremos el resto de mortales, que somos pobres pecadores. En cambio, que él ya, después de convertido, fue un grande santo, tenía las mismas tentaciones de su juventud. Pero eso sí, con la gracia, los fue sometiendo. Pero tenía las mismas tentaciones. Bueno, Pablo VI tiene un pensamiento muy bonito, muy bonito. Vamos a leerlo, es un poquito largo. Dice, el ejercicio de la mortificación corporal, dejando de lejos cualquier forma de estoicismo. No lo hacemos por estoicos, yo soy fuerte, los militares, cuántos ayunos, cuántos sacrificios, penalidades, etc. Pero para defender un país, para prepararse para la guerra, etc. Nosotros somos otro tipo de soldados. Soldados que trabaja para que el espíritu conquiste. Bueno, entonces no lo hacemos por estoicismo. Eso fue una actitud filosófica. No implica la condenación de la carne, fíjate. La carne, yo no me voy a mutilar el cuerpo porque sirve para algo. Está herido. Pero no lo desprecio. Porque si no, entonces seríamos dualistas. Y eso es una herejía. Dualismo no existe en la fe cristiana. O sea, tenemos un principio bueno o un principio malo. No. Somos una sola sustancia, espíritu encarnado, pero que ha sido herido por el pecado de los primeros padres. Por lo tanto, la naturaleza humana, que está inclinada al pecado, no está del todo corrompida. Si no, yo con la gracia de Dios, con la vida escética, puedo tener bajo control mi carne y orientar. Mira, los santos, los mártires, sobre todo los mártires, entregan su cuerpo por amor a Dios. Imagínate, su sangre, toda su vida, por amor a Dios. O sea, esos sí tenían disciplina. Su cuerpo les obedecía. Porque estaban fundamentados en el amor, en la vida escética, en la unión con Dios. Y por lo tanto, si amaban a Dios, no querían otra cosa que salvar a las almas y entregar su vida por ellas. Bueno, no implica la condenación de la carne que los hijos de Dios debemos asumir. No la condenamos, la disciplinamos, la renovamos, la purificamos, pero no la odiamos. Yo no odio mi cuerpo, yo no odio. Y vaya que he tenido también inclinaciones de pecado y he pecado, lo reconozco. Por eso Dios me ha absuelto. Sin embargo, fíjate, yo no odio mi cuerpo, al contrario, quiero disciplinarlo para que me acompañe a ese deseo de llegar al cielo. Si no lo disciplino, pues la carne me va a llevar por lugares que no me apetece, o sea, no me interesan y me pueden hacer mucho daño eterno, eterno, el infierno, para entendernos. Bueno, por el contrario, la mortificación apunta a la liberación del hombre. Nos va liberando de muchas cosas, apegos, pecados. Bienes materiales, etcétera. Que a menudo se encuentra a sí mismo, debido a la concupiscencia, que es esa inclinación que nos dejó el pecado original, casi encadenado por sus propios sentidos. Y a esto lo notamos todos. Ese no hago el bien que quiero y en cambio hago el mal que no deseo, es solo que lo experimentó San Pablo. Nosotros lo experimentamos continuamente. No hago el bien que quiero y termino haciendo el mal que no deseo, ¿no? Bueno, dice, a través del ayuno corporal, el hombre renueva sus fuerzas. O sea, cuando uno queda, parece que queda más débil, sí, un poquito, porque pues te falta alguna vitamina, etcétera, pero no, no como algunos piensan. Dice, a través del hombre renueva sus fuerzas y sus heridas infringidas en la dignidad de nuestra naturaleza por la interposición y es curada por la medicina sanadora de la abstinencia. O sea, Pablo VI nos está diciendo, hagan ayuno, es muy saludable, ¿sí? Bueno, el Código Derecho Canónico, como les decía, hemos estado documentando poquito para dar doctrina, se dan cuenta. Aquí no estamos hablando, ay, te gusta el ayuno, quieres estar más así, más guapo, no sé, ahora viene verano, quieres adelgazar un poquito, quieres ponerte así para que salgas mejor en la foto, haz ayuno. Y hay gente que hace ayuno por vanidad, o sea, imagínate, aparte de que se hacen daño, porque esos sí no llevan ninguna protección espiritual a sus ayunos, en cambio el que ayune en ti, el que Cristo, permite que Cristo ayune en él, es Dios el que está ayunando a través de ti, de tu disposición. Y Dios también protege, protege de muchas cosas, de un problema de salud, etcétera. Por eso hay gente que ayuna 40 días y no le pasa nada, al contrario, normal, bellos, fuertes, normales, ¿por qué? Porque no es cuestión de alimento, es cuestión de la protección de Dios. En cambio esto es que ayuna por vanidad, bueno, ¿cuánto daño se hace? Y encima pecan, o sea, tienen doble pecado. El ser vanidoso, si están pensando en la fama, en el ser, en llamar la atención, o sea, todo esto es horrible. Y luego encima se meten unas palizas a los cuerpos, pero no para dominarlos y para someterlos al amor, sino para someterlos a la vanidad. Entonces la corrupción es mayor de lo que uno imagina. Bueno, vamos más rápido porque veo que el tiempo está pasando. Dice, todos los fieles cada uno, es el código del derecho canónico. Voy a leer algunos numeritos, 1249 hacia abajo. Todos los fieles cada uno a su modo están obligados por la ley divina a hacer penitencia. Y una penitencia, dentro de las penitencias está el ayuno. Obligados por ley divina, todos los fieles, en la medida que podamos. Oye, hay personas que me han escrito, padre, yo puedo hacer el ayuno porque estoy enfermo. Y yo le digo, pregunte a su médico primero. Porque yo a usted no le conozco, no sé si está bien. A lo mejor, oye, tengo gastritis. Bueno, no pasa nada, pero es que resulta que aparte de la gastritis tengo un problema de corazón, tengo un problema de córneas, tengo un problema de oído y puedo ayunar. Y el médico va a decir, no, pues haz caso a eso. ¿Por qué? Porque no te ayuda. Sería contraproducente. Pero una persona que esté normal, de acuerdo, por eso dice el Señor, de acuerdo a cada uno de su conducción, debe hacer penitencia. Y entre ellos, ayuno. Dice, en la Iglesia Universal son días y tiempos penitenciales. Todos los viernes del año y el tiempo de cuaresma. Fíjate, aquí no lo vivimos, pero debíamos vivirlo. Lo digo para ver si empezamos a vivirlo. Los viernes deberíamos, todos los viernes del año, deberíamos hacer abstinencia de carne. Deberíamos privarnos los viernes de todo el año de la carne, a menos de que no sea una Navidad o una solenidad litúrgica. Cuando son solenidades litúrgicas no estamos obligados a ayunar, porque lógicamente la Iglesia rebosa de alegría en todos los sentidos, litúrgicos, etcétera, por celebrar un misterio de Cristo y en ese momento no se ayuna. Por eso no se recomienda, por ejemplo, hacer ayuno en Pascua. El ayuno se hace en cuaresma, en Pascua no se hacen ayunos, ¿sí? Porque es un momento de alegría, de fiesta y también en lo físico se repercute y mal se manifiesta esa alegría, ¿sí? Bueno, debería haber ayuno de abstinencia los miércoles de ceniza y el viernes santo, ¿sí? Y abstinencia, pues también los viernes de cuaresma, todos los viernes del año. Aquí ya podíamos empezar con una práctica muy hermosa, que se ha perdido en la Iglesia. Antes así era. ¡Uf! Un viernes no se tocaba la carne en ninguna casa donde morara Dios. Bueno, ya después son cosas más... ¿En qué consiste? Pero cualquier privación de alimento ya es un ayuno. Entonces, la gente puede hacer lo que pueda. Es que cuando hacemos ayuno, Dios empieza a tocar tu mente y empieza, es que la purifica. Claro, el que no hace ayuno no sabe lo que estamos diciendo. Por eso es muy importante que vivan el ayuno. Para tener una experiencia. Antes de hablar, ¡ah! Es que el ayuno es exagerado, es que está loco, no sé qué. Mira, hazlo tú y luego me dices. Porque cuando tú tengas los beneficios del ayuno, vas a entender por qué merece la pena la lucha. Bueno, es que hay muchos beneficios. Y si lo haces con calma, pero con, digamos, con regularidad. Por ejemplo, no sé, una vez al año un ayuno fuerte. ¿Por qué no? Tienes todo un año para recuperarte físicamente, tranquilamente, vives normalito, etc. Y luego, ¡pum! Como un maratón, ¿no? Me juego un maratón y luego descanso. Juego un maratón, vuelvo a descansar todo un año, ¿sí? De ayunos fuertes, porque después se pueden hacer ayunos continuos, o sea, cotidianos. Pero no toda la semana. Ciertos días, ¿sí? El resto de las semanas, normales. Bueno, entonces, hay personas que conocen el ayuno, al menos la Iglesia lo que propone cuando lo mínimo de ayuno es una comida fuerte y dos muy ligeras. Que las dos no se les vaya a ocurrir pasar de cantidad lo que sería la comida fuerte, sino entonces no es ayuno. Entonces, muy ligeras. Ese es el ayuno que más o menos conoce el mundo. Pero los primeros cristianos, y ahora la Virgen, que se está aparentemente apareciendo en Međugorje, nos está pidiendo que hagamos miércoles y viernes, porque así era antes, en los inicios de la Iglesia Católica, se ayunaba el miércoles y el viernes. Fíjate, una cosa que acabo de descubrir hace poco, ¿por qué el miércoles? me pregunta la gente. Yo, la verdad, no sabía. Y es muy bonito, muy bonito, para reparar los pecados del mundo. ¿Y por qué? Esto es lo que les va a sonar nuevo. Porque Judas le traiciona antes de la cena santa, o sea, antes del jueves. Antes del jueves, lo más probable es que fue un día antes. Entonces, ya va la última cena y ahí el Señor le dice, lo que tengas que hacer, hazlo. Y es que va por los soldados, o sea, que ya estaba todo pactado. Eso fue antes. Y bueno, seguramente no fue un día antes, porque habrán tenido negociaciones, etcétera. Pero la costumbre de la Iglesia hace, a los inicios, el miércoles, para reparar los pecados, inspirado en esta tradición de Judas. Y el viernes, lógicamente, para reparar y acompañar a nuestro Señor Jesucristo, que murió en la cruz. Ese es el sentido del ayuno, que tú quieres liberarte de todo aquello que te obstaculiza para estar al pie de la cruz con tu Señor. Y como la Santísima Virgen, querer morir con Él. Es muy importante. Si no se tiene la, digamos, la interpretación espiritual. Pues yo digo y te digo, oye, te vas a poner una dieta de 40 días sin comer nada. Entonces, ¿qué es esto? ¿Esto está el loco? Claro, si no hay una motivación espiritual, pues sí es una locura. Pero en cambio, y esto lo dice un padre que es muy conocedor, el padre Claudio Barbud, que es muy conocedor del ayuno de los 40 días. Él dice, es Cristo quien ayuna en mí. Y esto cambia todo. No eres tú, no son tus fuerzas. Tú no aguantarías, no te preocupes, no aguantas ni tres días. Entonces, ¿cómo voy a aguantar? Porque Cristo ayuna en ti. Y entonces la fuerza viene de Cristo, pero no es de ti. Yo les pongo un ejemplo, el cardenal Robert Sará, que ya hace tiempo está muy silencioso, muy en oración. El pobre estará rezando por todo lo que ve en el mundo y en la iglesia. Y entonces él hacía retiros de 10 días, 10 días, solo alimentándose de agua y de la Eucaristía. 10 días. Eso, si no eres un hombre de oración, no aguantas uno. Hay gente que hace el ayuno de San Pablo, que le llaman que son tres días secos, sin nada, 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 nada. Creo que ni líquidos. Hay gente que lo hace con líquidos, hay gente que lo trata de hacer sin líquidos. Bueno, ya el segundo día, día y medio, no aguantas. Y este cardenal, vivo, está vivo todavía, un hombre de oración, 10 días en agua y Eucaristía. La fuerza de la Eucaristía. Es Dios que me ayuna en mí. Dice el profeta Isaías, este es el ayuno que yo amo, oráculo del Señor. Soltar las cadenas injustas, desatar los lazos del yugo, dejar en libertad a los deprimidos y romper todos los yugos. Compartir tu par con el abierto y albergar a los pobres sin techo, cubrir al que veas desnudo. Yo te aseguro que si no haces ayuno, no haces ni una de estas obras de caridad. Si estamos pensando en nosotros, si somos unos egoístas porque vivimos de nuestras pasiones, el pobre no se nos ocurre pensar en él. Estoy muy ocupado en mí mismo. Entonces, hay que tener eso muy claro. Porque aquí es donde está eso. No, no, no. Y muchos sacerdotes dicen, no hagas ayuno corporal, estás loco. Bueno, no hagas ayuno miércoles de ceniza y los viernes de cuaresma. Te dicen sacerdotes, no los hagas. Eso ya es una cosa pasada de moda. ¿Cómo que pasada de moda? Y entonces llegan las personas, no pocos casos, llegan los laicos a confesarse y les dicen, padre, me quiero confesar, hacer una confesión general porque voy a hacer un ayuno a 40 días a pan y agua. Los sacerdotes se ponen enfadadísimos. ¿Quién te ha dicho eso? ¿Cómo puedes hacer eso? Es una locura. Y yo le diría a esos sacerdotes, hazlo. Claro, te molesta que alguien quiera hacer algo que a ti no se te ocurra ni siquiera pensar. Te saca de tu comodidad. ¿Por qué no decir? Yo lo hice, lo he hecho una vez en mi vida porque mucha gente me decía, padre, yo quiero hacerlo. Y yo decía, pues yo tengo que experimentar. Yo no sé si voy a aguantar. Tampoco sabía si iba a aguantar, no sabían. Y hasta que entendí que es Cristo quien ayuna en mí. Bueno, y entonces yo le diría a todos los sacerdotes, mira, en vez de estar criticando, ¿por qué no haces la prueba? Eso es lo que no quieren hacer. Entonces, y te dicen esto. Isaías 58. No, señor. Para poder amar al prójimo, tengo que desprenderme del mundo que está dentro de mí. Bueno, y esto nos ayuda a estar muy, muy atentos a las necesidades de los demás. Porque si tú pasas hambre, un poquito si pasas, cansancio, etcétera, normal, estás ayunando, ¿qué querías? Estar más radiante. Entonces, no hay sacrificio. El ayuno representa un sacrificio. No te vas a morir, pero representa un sacrificio. Está comprobado, por ahí estaba leyendo, que pan y agua y con algún grano que le añadas, estás obteniendo 1200 calorías, que es más o menos lo que necesita un cuerpo. Básico, para vivir normal, digo, no digo, un deportista, para vivir normal, con 1200 calorías la puedes hacer. Entonces, pero uno no lo sabe y tiene miedo. No, ¿cómo? ¿Y el pan? ¿Dónde está la fuerza? Tú come pan, le pones algunos frutos secos y ahí tienes todas las calorías que necesitas y eso sí, ahí está la fuerza, ahí está el sacrificio. Oye, pero yo prefiero un filetón de estos de carne. Claro, yo también, pero Dios no. Dios quiere que te alejes de eso. ¿Para qué? Para que tengas un espíritu. Es mejor, como dice, si tu mano te lleva a pecar, córtatelo. Los que van a los bufet y cometen gulas. En los domingos, por ejemplo, vamos a un bufet y se ponen como campeones. Es una gula comer más de lo que necesita el cuerpo, lógicamente, aparte que puede hacer daño al cuerpo, es una, demuestras poquísima fuerza de voluntad. Hay que tener cuidado porque ¿quién nos ha dicho que el hombre tiene que comer y comer y comer? Ahora la gente come ocho veces y come de todo y come. Bueno, mira cómo está la gente. Por malos hábitos alimenticios también se están enfermando. Entonces, ah, pero no, el ayuno es peor. Que va, el ayuno te va purificando, te limpia, te desintoxija también corporalmente. Es que lo percibes, hagan la prueba. Hay mamás que tienen problemas, el marido es infiel o los hijos son drogaditos, etcétera, etcétera. Hacen ayunos por la familia. Muchas conversiones, gracias a Dios. Porque verdaderamente es un momento de mucha humildad. Señor, o sea, te ofrezco hasta lo poco que tengo, que es la comida, te la ofrezco para que tú bendigas mi familia. Y Dios les bendice. Bueno. Nos eleva nuestra mente, el espíritu también, somete la carne, nos vuelve más bondadosos, más humildes, reconocemos lo que verdaderamente vale la pena. O sea, hay que ayunar del pecado, sí, alejarnos de la maldad, decía el de San Basilio. El ayuno tiene que estar acompañado de los sacramentos, misa diaria, por ejemplo, si puedes, adoración diaria también, confesión semanal. Por lo tanto, son cuatro o cinco confesiones. Y luego después, oración, mucha oración, mucha, mucha oración. Rosario, diario, rosario diario, palabra de Dios, leyendo la palabra de Dios. Y luego después, los sacramentales, que puede ser agua exorcizada, sal exorcizada y aceite exorcizada. Mucha gente le puede poner, le puedes poner aceite al pan, sí, y si está exorcizado, mejor, mejor. ¿Por qué? Porque es una protección espiritual. La sal, hay gente que, como se dice, prepara su pan, perdón, no me venía, hornea su pan. Y entonces le pone aceite, le pone, etcétera, los ingredientes, que pueden ser frutos secos. Y luego, el aceite exorcizado, la sal exorcizada, el pan no puede ser de dulce. No puede ser de dulce. Lo puedes hacer tú, lo puedes comprar, pero no puede ser de dulce, porque ahí no tiene sentido. No tiene sentido, no hay sacrificio. El dulce, pues, da todas las calorías que el cuerpo necesita. Por eso, hay gente que está muy obesa, porque yo soy muy goloso. Los que somos golosos, podemos comer mucho dulce y no nos cansa. Y bueno, rápidamente nos ponemos, y así evitar el pecado. Lógicamente, el ayuno te ayudará a evitar las ocasiones de pecado. Lógicamente, el ayuno te ayudará a evitar las ocasiones de pecado.